Una carrera muy montañera, muy lenta, con zonas muy técnicas y muy, muy duras. Sorprendente, dura, sorprendente y esticabular. Pueba dura, la verdad que no se sube mucha cota, pero se sube muchas veces y al final los metros se van acumulando las piernas. ¡Gracias! Muy abruptas, muy técnicas, subir, bajar, la verdad es que preciosa, me ha encantado. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, la baja siempre son senderos rotos, piedras y eso la hace bastante lenta. Y después también tiene un buen acumulado, 3.800 metros, que es bastante para la distancia que tiene. Y entre un ingrediente con el otro lo hace muy, muy siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!